¿Cómo parar de hablar lo que ahora vivo yo? ¿Cómo negar lo que yo siento en mi interior? ¿Cómo ocultar que no es igual mi vida hoy? Y que en mí ya no existen penas ni dolor ¿Cómo dudar de aquel que mi vida cambió? ¿Cómo querer dejarlo todo por error? ¿Cómo darle rienda suelta a mi corazón? Si hoy he encontrado lo que es verdadero amor Hoy vivo y sueño, hoy río y canto Hoy vivo alegre solo por ti Vivo con gozo y en ti descanso Olvido el llanto que un día viví Hoy vivo y sueño, hoy río y canto Hoy vivo alegre solo por ti Vivo con gozo y en ti descanso Olvido el llanto que un día viví ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!